Para concluir este primer módulo, hemos considerado imprescindible hacer referencia a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España el día 3 de mayo de 2008. Es cierto que hemos ido haciendo referencia a esta Convención a lo largo de estas primeras lecciones, pero sí que es importante hacer un apartado específico para que veamos la importancia que ha tenido en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y también en su incidencia en otros ámbitos como la violencia de género. La Convención culmina todo un proceso evolutivo conceptual donde se introduce definitivamente el estudio de la discapacidad desde la óptica de la igualdad, observando este fenómeno a través de la llamada teoría social y el término diversidad funcional. En esta norma internacional se prevén medidas para garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Para muchos autores y entidades del sector, la Convención se ha convertido en una auténtica carta magna de la discapacidad a nivel internacional y por ello es necesario citarla cuando estudiamos género y discapacidad. Podemos destacar las siguientes cuestiones de este texto jurídico de las Naciones Unidas. Habla de derechos y obligaciones en materia de discapacidad actualizando toda esta normativa, redefine y amplía el concepto de discapacidad, da un nuevo enfoque centrando esta cuestión sobre el principio de igualdad y no discriminación, aborda la especificidad de mujeres, niños y niñas con discapacidad, amplía el término de accesibilidad no sólo acotado a cuestiones físicas, compromete a los Estados en dar una mayor visibilidad y busca una mayor participación a nivel individual y colectivo de las organizaciones representativas como tendremos ocasión de ver más adelante. En el ámbito europeo e influido por esta convención se aprueba la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, un compromiso renovado hacia una Europa sin barreras que se configura como una herramienta orientada a contribuir para la correcta implementación de esta convención. Por su parte, y como hemos anticipado, España ratifica esta convención y su protocolo facultativo en mayo de 2008 incorporándose a nuestro ordenamiento jurídico como una norma directamente aplicable, vinculante y que puede ser invocada ante los tribunales de justicia como ya se está haciendo actualmente. La convención va más allá de la pura ratificación por los Estados, que determinaría el artículo 96.1 de la Constitución Española y verdaderamente quiere marcar un punto de inflexión en la atención a las personas con diversidad funcional sirviendo de ejemplo para interpretar y comprender los derechos reconocidos en la Constitución tal y como indica el artículo 10.2 de la Constitución Española. De este modo, ese artículo 10.2 establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los trotados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificadas por España. Es decir, esta convención de 2006 debe de ilustrar a toda la normativa española en materia de discapacidad. Por ello, y unos años después de su ratificación, nuestro país ha ido actualizando su legislación a la vista de esta convención internacional de 2006 aprobando dos normas fundamentales en la materia como ha sido la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y por otro lado la conocida coloquialmente como Ley de Dependencia. Centrándonos en aspectos mucho más concretos relativos a género y discapacidad debemos indicar que la Convención de 2006 especifica con carácter general que las mujeres y niñas con discapacidad dentro y fuera del hogar suelen estar expuestas a un riesgo mayor a sufrir violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, haciendo especial hincapié en la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales. Así, la Convención compromete a los Estados a adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer con discapacidad con el propósito de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Entre esas medidas, lógicamente, se encuentran aquellas que protegen a la mujer con discapacidad tanto en el seno del hogar como fuera de él, como todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidas los aspectos relacionados con el género. Concretamente, encontramos que el artículo 16 de esa Convención, de esa norma internacional, fija esa obligación de proteger a las personas con discapacidad contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género, asegurando que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad, incluso proporcionando información y educación sobre la materia de prevención, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso, asegurando que los servicios de protección tengan en cuenta siempre la edad, el género y la discapacidad de la persona implicada. La Convención también garantiza en diferentes artículos el acceso a la información integral sobre sus derechos y el disfrute de los recursos existentes, gozando del más alto nivel posible en materia de salud y programas de protección social, en particular, como hemos dicho, para mujeres y niñas con discapacidad. En definitiva, y como indican las grandes organizaciones de la discapacidad de nuestro país, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad impone un reto al legislador, operadores jurídicos y al tejido social en general. El reto es realizar un fuerte esfuerzo de creatividad para establecer normativamente las nuevas instituciones de protección de las personas con discapacidad, basadas en otros valores, principios y conceptos, contemplando en todo momento su dignidad y sus derechos humanos. Esa misma visión cabe invocarla respecto de los derechos de la mujer y niñas con discapacidad, como posibles sujetos pasivos de violencia machista, los cuales deben tener una especial protección ante la concurrencia de múltiples discriminaciones, como hemos analizado anteriormente. En resumen, debemos tener claro que la Convención, como norma directamente aplicable a la hora de abordar las discriminaciones de las que pueden ser objeto las mujeres con discapacidad en casos de violencia de género, amplía y refuerza la protección de la discapacidad y el género en las contravenciones del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española. Muchas gracias. 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 Gracias.